Pero hay una cinta que está como así De donde fueron fabricadas Está como así, y tiene un montón de letras En mi corazón Y la cinta de Cap Kidon Ah, pues sí, más o menos Con el visto De granones, mi nombre Con letras de oro ¿Ya están los cuales ven? Dice que anda cansado Que se chingó las hamburguesas Pero es puro pedo No, no, no 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 Me siento Me siento como bien Me siento mal Pinche chinga que responde Pero él siempre se siente mal No, no ¿Por qué? Si luché con el Manuel y con Alan Ya me voy a poder cansar Pero ahora es una vez Que así Ah Bueno, pues No, pues que hagan cinco Lo que quiera Lo que quiera Derrame Ah, no Ahora Si no lo voy a venir Y eso Esto es fotografe Ah Ok ¿Hay que estar bien? No, no A ver ¿Sí? Ajá Ajá No Ajá Ajá que grosero caíste en la pita no y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!